Creo que ya es hora de que pelees conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Scian Power! ¡Oye, tranquilízate! Aquí en la Tierra, acostumbramos vivir en paz y armonía. Aunque hemos pasado por un sinfín de cosas. Has pasado por mucho, pero no eres un sujeto malvado, lo sé. Por favor, detente. No tienes por qué escuchar a este grupo de sinvergüenzas. ¡No! 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 Señor Freezer, ¿no te molestaría si nos apartamos un poco? Pues sí, yo creo que es lo más prudente. ¡No! ¡Nosotros nos encargaremos de las esferas del dragón! Bien, ahora veremos tranquilamente como tu hijo estalla y se vuelve implacable. ¡No! 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 ¡No puede ser! Si esta pelea no termina, acabarán matando a mi querido Broly. ¡No! ¡No! ¡Es nuestro fin! ¡Ahhh! ¡aaaaaaar! ¡aaarggh! ¡INA! ¡Ahhh! ¡Aaah! Vaya, vaya. Dudo que el gran Freezer tenga la oportunidad de rematarlo. ¡Cocu! ¿Qué está pasando? Percibo otro ki aparte del de Freezer. Sí, así es. Y veo que estás algo ocupado. ¡Cocu! Yo diría que sí. Es un ki gigantesco. Y aunque quisiera ayudar, solo terminaría estorbando. Solo quiero que estés al pendiente. Si esto se me sale de las manos, usaré la teletransportación para ir allá. Si me estás diciendo eso, es porque es un oponente formidable. Nos vemos. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!